Dos mil años después, el mundo romano renueva su lenguaje a través de la exposición que albergan estos días el Foro Romano y la Colina del Palatino. La muestra propone un juego estético de contrastes entre los espacios monumentales clásicos y las creaciones modernas de 17 artistas. El recorrido a pie de esta inusual exposición comienza en el corazón del Foro Romano. En la vía sagra se sitúa el Templo de Rómulo, uno de los edificios mejor conservados. Aquí encontramos una de las encrucijadas entre lo clásico y lo moderno. El segundo alto en el camino es el impresionante monumento que el emperador Adriano ordenó construir en el año 1121 d.C., el Templo de Venus y Roma. El edificio de aspecto griego contrasta significativamente con las piezas de arte contemporáneo que lo rodean. El espíritu conciliador entre pasado y presente irrumpe también en el estadio de la Colina del Palatino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.